Allí no se decretó la independencia ni nada por el estilo. Y lo que sí ocurre por primera vez es que los venezolanos nos otorgamos un gobierno. El doctor Rocio redacta el acta de la independencia. Pero de las casas fue un agente activo en que la causa de la independencia fracasara. Y si no ocurren los acontecimientos en 1810, probablemente Miranda no hubiera vuelto más nunca a Venezuela. Fíjate, hay una precisión. Miranda objeta el federalismo de la Constitución. Incluso salva su voto. La independencia de Venezuela no comienza el 19 de abril de 1810. Gracias por ver el video.